¿Qué tal? Buenos días. Bueno, sí, ya hace un par de días venimos hablando de esta cuestión. Aerolíneas ha bajado las frecuencias ahora para el mes de mayo y en principio algunos días también del mes de junio. Estamos en contacto permanente con la gente de Aerolíneas. Nosotros ya lo sabíamos con anticipación de que esto iba a suceder por una cuestión operativa que tiene la empresa. De algunos aparatos que tiene que poner en tierra para poder hacer mantenimiento. Se va a estar afectando obviamente la frecuencia durante el mes de mayo que es donde más baja su voz de frecuencia. Pero la temporada de invierno, o sea a partir de julio, está garantizada la conectividad. Volvemos a recuperar las 8 frecuencias semanales con algunos días donde hay programado doble vuelo teniendo en cuenta que vamos a estar en temporada alta de invierno. Así que nada, estamos siempre en constante vínculo con Aerolíneas. Ahora para fines del mes de mayo estamos organizando junto con la agencia Chubuturismo una misión comercial en Buenos Aires, Rosario y Córdoba donde nos van a acompañar distintas agencias de viaje, operadores, prestadores turísticos de la ciudad y vamos a hacer vínculo con operadores y agencias de turismo de estas ciudades. Nos va a acompañar Aerolíneas Argentinas también en esa misión comercial. Así que bueno, generando los vínculos comerciales para poder mantener la demanda de los vuelos. Sí, sí, es algo que siempre estamos gestionando y estamos trabajando para que eso suceda. Hay algunas cuestiones operativas del aeropuerto que hay que resolver y obviamente las empresas van haciendo sus evaluaciones según la demanda que tengan las rutas. Así que siempre en vinculación, esperemos, quizás no es este el momento, pero esperemos que de aquí en adelante podamos hacer gestiones fuertes para poder concretar la llegada de alguna otra compañía.